Buenos días mis amores, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Hoy es lunes 17 de junio, por la mañanita, son las 8 y 5 de la mañana y estoy preparada, como pueden ver, hoy tengo cita con la ginecóloga, esta vez me pusieron la cita como quincenal, ahora tengo que ir creo dos veces al mes, ahora mismo son las 8 y 5 como les dije, y la cita mía es a las 8 y 45, bueno, está cerquitita de aquí donde yo me chequeo, y nada mis amores, lástima que no le puedo grabar cuando me hacen ultrasonido ni nada de eso, porque ahí está prohibido la cámara, incluso la primera vez pensé que se podía, porque siempre estoy en la habitación sola con la doctora, pero me dijeron que no, a pesar de que solamente estamos la doctora, Renzo y yo, y aún así no nos dejan grabar, bueno, pero como quiera que sea yo lo sabía, porque en la puerta hay un cartel que dice prohibido como la cámara y los celulares, pero nada mis amores, nos vemos al ratito, ahora mismo está lloviendo, tengo que buscar una sombrilla, porque está lloviendo, en esos días, ya tenemos dos días o tres días que ha estado así el día, pero la talcita acampa el agua y se pone bonito, pero ojalá que hoy sea uno de estos días, nos vemos más tarde, besitos. Aquí es que yo me chequeo mis amores, ahí donde está parqueado la bicicleta, ahí al frente, ahora voy a entrar, ustedes saben que allá adentro no se permite la grabación, eso está pagando el parqueo, estamos parqueados aquí. ¡Suscríbete al canal! Estuve preparando comida, mis amores, no les grabé nada, porque imagínate, para no tenerlo siempre en la grabación, en la cocina, hice moro negro, con pescado al coco, buen provechito si van a comer algo ahora. También estuve haciendo jugo de mango, que tenía dos mangos que se me estuvo a dañar, hice jugo de mango, y con eso voy a acompañar esto. Hola, hola, hola mis amores, ¿cómo están? Espero se encuentren súper bien. Desde el lunes, su amiga aquí no le había vuelto a grabar, bueno, ahí de colada, de metiche, me puse y le grabé a escondida un poquito mientras me hacían el ultrasonido, para ver cómo iba el crecimiento de la bebé. Y ahí a escondidita, como quien no quiere la cosa, le pude grabar un pequeñito clip. Por fin pude grabar, yo que estaba ansiosa por tener un recuerdito de esos momentos tan bellos que uno vive cuando uno ve a su bebé, que uno sabe que está todo bien. Y nunca podía, porque ahí está prohibido la grabadera. Pues bien, cuando llegué ahí también me estaban monitoreando un poco al bebé y cosas así, me quedé como media hora. Ahora tengo la próxima cita en dos semanas. Bueno, ahora voy de camino al súper que está ahí cerquitita, a comprar papel higiénico, porque solamente me quedaba un solo. Y yo dije, bueno, ¿me quedo hasta mañana o no? Pero como en esa etapa, hago mucha pipí. Y dije, uno no me va a alcanzar. Dame a aprovechar que pasó el agua porque estaba lloviendo, e ir de un pronto a comprarlo. Porque si espero hasta mañana, no se sabe a qué hora yo voy a poder ir a comprarlo. Y ya mañana, Dios mediante, tengo diligencia. ¿Cómo ir a comprar el palo de la cortina? Porque, Dios mío, ya le estoy dando larga a eso. Y ahora que tengo tiempo para arreglar y aprovechar y poner la cortina y arreglar mi salita, tengo que hacerlo. Y ya mañana, Dios mediante, sí o sí, iré a comprarlo. Pero nada, mis amores. Mis amores, me devolví. No ni entré al súper. Llegué hasta la esquina de allí abajo, porque Rencito me escribió y me dijo que más tarde él va para el súper que si yo quiero ir con él. Como en media hora, así más o menos. Y bueno, aprovechando, así nos gato mis dineritos. Me ahorro mi dinerito. Y que gaste él. Oh, claro que yes. Y yo, bueno, si tú lo dices, está bien. Y así mismo me devolví. Bueno, más tarde voy con él. No, ya sí, así es mejor. Porque así compro otras cositas que necesito que puede ser que ahí no le encuentro, porque ese súper de ahí es pequeñito. Por eso fue que me devolví, no es porque yo sea tacaña, porque yo puedo comprarlo con mi dinero. Pues aquí estoy en el carro esperando a Rencito, que él vino a cambiarle el limpia para la brisa y ata del carro. Y estoy frente a Acción, como pueden ver. Y voy a aprovechar el puente un ratito para ver si encuentro algo. Ojalá yo encuentre los palos de la cortina. Y así se mata dos pájaros de un tiro, mis amores. Allí anda Rencito, con el señor que le estaba arreglando la limpia para la brisa del carro. Mira, como pueden ver, estamos cerquitita de Acción. Mis amores, aquí la gente viene muchísimo a comprar porque aquí se encuentran las cosas muy económicas. Voy a aprovechar, voy a coger cuatro cortinas blancas para cuando yo compre los palos de la cortina, para aprovechar y poner lo que necesito cuatro cortinas blancas, porque la que compré el año pasado no me alcanza. Están así. O coger dos blancas. Dame a ver si los mangos de aquí valen la pena. Aunque yo no quiero, pero para ver nada más. Y mira, están más duros. Lo que están bien pamaos. A ver las piñas. Ay, esas piñas están verdes. Pero bueno, no importa. Tomastito. Te lo voy a decir a mi novio. A mi novio. ¿Sí o no? Sí, claro. ¿Cómo la confundan? Que si no se lo diga, no se lo saben. No, va a ser nuestro secreto. ¿Nuestro secreto? Ese sí, uno de esos. Claro que sí. ¿Es esto? ¿Están ofertas? Sí, sí. ¿Cojo uno? Claro. Gracias. Mira cuál es mejor. No me parece que no. Se está secando. ¿Por eso están ofertas? Sí, sí. Sí, sí. Se está secando todo. Se está secando la garrafa. Es que le falta agua. No le echan agua. ¿Y dice que vale la pena conocerlo? Bueno, hasta ahora el que está mejorcito creo que te mira a ver. Sí, pero vale la pena que se muere de una vez. Mira qué feo. O vale la pena que tú dices, ay, yo lo revivo. Lo revivo. Sí. Si tú dices, yo puedo revivirlo, sí. Sí. Porque si no, no vale la pena. Y mi ciruelita que no puede faltar. Ay, ni me acuerdo de cuál yo compraba. Pero bueno, voy a coger cualquiera. Esas marcas siempre son buenas. Y comprando mi arrocito, mis amores, que no puede faltar. Lo que no tenía arroz. Compré tres libras de arrocito. A ver, dominicana que se respeta. No puede estar sin comer arroz. Miren qué belleza de decoraciones, mis amores. Miren eso, qué bello. Guau. Aquí hay decoraciones espectacular. Súper bello. Mira, para la mesita del mueble, creo que voy a comprarme una decoración así y para... ¿Cuánto costaría esa? Mira, yo tengo una de esas, así mismo en la casa. Yo tengo una de esas, que yo puedo hacerlo así mismo, con una vela. Ah, pero esos son los precios. Están en oferta porque costaba 32 hasta 14. Costaba esa 44 hasta 19. Pues también está bien. Y mira, esas también están súper lindas. Pues yo tengo cositas de esas y yo puedo hacer esas decoraciones así. Yo voy a ir para... Pa' coso a comprar. Mira esa, qué chula. Guau. Tú tienes... Está deprisa tú. Nos vamos ya. Están súper espectaculares. Me encanta. Mira esa, qué linda. Súper bello. Algo de eso, no sé, una vaina, mira. Una vaina, una vaina. Qué linda. Una vaina. Anda, tú sabes qué es eso. Ajá, un plumón, un plumero. No, solo plumón, otra cosa también. En una esquilita, allá una escripturita. ¿Cómo es eso? Venden en una A y ya basta. Ya está lista la casa. Tocamos. Sí, vámonos. Ah, qué lindo. Ay, sí. Están súper lindos. Con relación con que te gusta comprar aquí. Es que aquí hay mucha belleza. Pero hay ofertas, tú no ves. Sí, pero, ¿cómo te digo? Hay una oferta, aunque no es tanta, pero la hay. Mira allí que también. Están súper, súper. Sí. Mira allí que te grabando. No, 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 no. No, no, no. Sí. Gracias por ver el video. Estoy comprando los palos de la cortina, ahora voy a ponerme en acción en la casa para instalarlo y arreglar mi sala. Y ya estoy en casita hace ratito, pero bueno, yo les dije que yo iba a poner de Ikea, los palos de la cortina. Disculpenme en el cambio de luz, pero Rencito me dijo que no lo ponga, que espere que venga su amigo el fin de semana, como hoy es jueves, para que lo instale, como él tiene un taladro y es mucho mejor hacerlo, así no tengo que estar encaramándome. Yo le dije, entonces lo hacemos tú y yo hoy en la tarde cuando llegue, o qué hacemos. Él me dijo, no, vamos a esperar que venga el amigo de él y después que lo instale él, porque será mucho mejor, porque él tiene todos los materiales para eso. Bueno, y lo dejé así. Cuando yo llegué me dio un mareo, que me estaba cayendo. Tenía la presión 108, 71. Estaba mal. Cuando yo tengo la presión muy bajita, me da sensación de mareo. Tuve que tirarme de una vez y hacer un tesecito de jengibre para que me suba un poco, porque normalmente no puedo tener la presión muy bajita, tampoco muy alta, porque no es buena ni muy alta ni muy bajita. Y ahora yo estoy lavando. Antes de irme para la agencia, dejé unas ropas en la lavadora, ahí abajo en el sótano. Y ahora voy a ir a buscarlo. Pero ustedes saben, yo soy perezosa para estar bajando. Ojalá yo que tuviera mi lavadora aquí en el baño de mi casa. Sería lo mejor, porque ahí yo podía lavar hasta más seguido y más rápido. Pero que a veces se me olvida y no quiero bajar y más en esa etapa de embarazo que me sofoco bajando esa escalera. Y así ustedes saben. Ahora voy a bajar a buscar la ropa que está ahí abajo y a poner otras ropas a lavar. La ropa que está en la ropa que está en la ropa que está en la ropa. Ay, ya, mis amores. Puse la ropa a lavar, traje esa, que está en secar. Pero esa no se lavaron, pues se lavaron el otro día y lo dejé en la secadora y la traje. A veces son dos sabanas que había puesto a lavar y a secar. Pero huelen ricos porque como se secaron y me cogieron mal olor porque no quedaron de húmedo y nada. Pero ese ajetreo de estar subiendo y bajando no me gusta para nada. Ese ajetreo me tiene sofocada y sofocadísima. Lo puedes notar en la forma que estoy hablando. Bueno, no puedo hacer mucho esfuerzo porque hoy tengo la presión súper bajita. Cuando yo llegué de comprarle el palo de la cortina, yo me sentía mareada, como le dije ahorita. Y le dije a Renzo, gracias a Dios que no estaba aquí. No se había ido. Yo le dije, ay, me siento mal, tengo mareo. Dice, acuérdate, acuérdate. Y él aprovechó, me hizo un tesecito de jengibre. De 108 me subió a 119. Y se me quitó el mareo. Pero de verdad que yo estaba bien asustada. Pero nada, mis amores. Aquí estamos. Gracias a Dios. Nada, me voy a poner a arreglar un poquito esa área del gimnasio. Que tiene un reguerazo. Y nada. Como pueden ver ahí. Ahí es que dormimos. Porque la cama le da dolor de espalda a Renzo. Y ese colchón son todos los colchones que se ponen en el piso. Como pueden ver, él tiene su lente ahí. Ahora yo toda la mañanita lo cojo. Lo pongo en la mesita. Y en la noche lo coge ahí, que a veces se queda con su celular o haciendo algo. Pero ahora me pongo y arreglo eso. Y lo organizo bien. Y tiendo la camita. Porque es un colchón de eso que uno pone. Uno no tiene visita. Un ejemplo, cuando no tiene visita, uno le pone eso. Pero ahí dormimos comodísimo. Y ya usted sabe, la cama nada más está de lujo. Ahora me voy a poner a organizar eso. Y ya está. ¡Eh! ¡Eh! Gracias por ver el video. Ya mis amores, la camita está lista. Estuve sacando la sábana sucia. Ahorita en la noche la dejo lavando. Y mañana, Dios mediante la mañana, lo pongo a secar. Te dirían, ah, ¿por qué tú duermes en un colchón si tienen cama? Tengo cama. En la cama duerme así, tal cual. Ahora está un poco desordenada porque como estoy lavando, yo pongo la ropa ahí y la voy organizando. Ahorita cuando yo termine de lavar y organice todo, me pongo y dejo todo eso listo, paso a hospidadora y ya ustedes saben. Y esa caja que ustedes ven ahí, ya les dije, esa caja que estoy preparando para mandar a mi país. Y como no lo voy a mandar ahora, está ahí, está llena de cosas y por eso está así. Y esa es la ropa que estoy lavando y organizando. Ahora me voy a poner, ya como he regresado de allí, ahora me voy a poner a organizar esto aquí. A veces no es bueno guardar tanto porque a uno se le olvida lo que uno tiene guardado. Yo, desde el año pasado, que compré ese baúl que lo muestro ahora, tengo cosas guardadas y yo más o menos no me acordaba que lo tenía ahí. Y ahora, cuando yo estaba buscando la sábana, porque yo dije, pero yo tengo sábana que yo lavé y lo guardé en ese baúl. Y vine y cogí la sábana de aquí para no ir para el cuarto, porque al saque aquí, en la cama de aquí, debajo del colchón ponen como un baúl que uno puede guardar sábana, abrigo, lo que uno no esté usando en temporada. Y yo dije, bueno, para no ir a levantar ese colchón ni nada de eso, para hacer esfuerzo, yo dije, pero yo guardo sábana ahí. Y vine y levanté y sí, tenía sábana ahí, tenía cosas que ni me acordaba. Hasta un reloj de pared que compré para ponerlo en la cocina. También está ahí nuevecito que todavía no le he puesto ni pila. Aquí tengo cosas guardadas por doquier y no me acuerdo. Como esto lo saqué, porque eso es un pantalón que está bueno, de Renzo, que es mío que le pusiera un botón. Y lo saqué ahora para yo acordarme que también se me había olvidado. Y la mesita, todavía yo no le he arreglado ni nada de eso, porque estoy esperando poner la cortina primero, organizar la sala bien. Y ponerlo donde va, que es ahí en el centro del mueble. Aquí abajo, eso se levanta. Y ahí tengo sábana también guardada ahí abajo. Y frisita que uno se pone para uno tirarse. Como ustedes ven, ahí uno se acuesta de noche, Renzo se acuesta de este lado con su almohada. Y siempre le mantengo la sábana ahí. Que por cierto, esa sábana la voy a quitar también para ponerlo a lavar. Y aquí tengo esta colcha, que esa colcha se le pone adentro de esa sábana, se le pone adentro de eso. Y uno, es como de esa sábana que tiene un zipper, tú le entras la colchita y ya está listo. Y cuando hay que lavar, nada más tú lavas esto y eso se queda así. Aquí está su, el otro, que son dobles. Aquí tengo forro de celulares, pero yo no sé si es, ah sí, a ver si es de celular mío. Ah sí, del iPhone 14. Míralo aquí. Que ni me acordaba que lo tenía ahí metido. Tengo esta película, que por cierto, la iba a llevar para Dominicana y se me olvidó el año pasado. Tengo colores que se los compré a Teresita porque a ella le gusta dibujar. Lo metí ahí y cuando fui para Dominicana, se me olvidó llevarlo. Miren ahí, todo eso a mí se me olvidó llevarlo para Dominicana. Pero gracias a Dios que yo me acordé, miren si se me vació. Está aquí metido, miren, se vació. Mirenlo ahí. Hay dos que se vaciaron. Se me olvidó llevarlo. Esa sábana que nada más lo puse en la cama una sola vez, lo lavé y lo puse ahí. Y no volví a usarlo. Las cortinas que yo compré, ahí hay algunas. Miren aquí, una, dos, tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y el reloj. Que es para la cocina. Está totalmente nuevo. Y nunca lo he usado. No es bueno guardar tanto. Porque tengo cosas ahí que no sabía. Y allá en el cuarto mío tengo otro baúlcito de eso, que está lleno. Tengo uno grande así y tengo dos pequeñitos que están llenos. Antes de yo ponerme a organizar mi cuarto, porque quiero hacerlo por secciones. Ya tengo los palos de la cortina, gracias a Dios. Mañana Dios mediante que venga el amigo de Jerencito a instalarlo. Yo voy a aprovechar y limpiaré la sala, voy a organizar todo, voy a cambiar, quiero poner el mueble de aquel lado y todo. Voy a ver cómo lo hago porque ese mueble pesa mucho. Normalmente ese mueble se desarma. Se divide en dos. Pero, como yo sé que Jerencito va a estar trabajando, tendré que hacerlo yo sola. Pero como nada más lo voy a arrastrar. Y después que yo termine limpiar esa sala. Quiero aprovechar y coger un día para limpiar mi habitación. Esa caja que estoy armando, quiero ponerlo en el cuarto del medio. Que ese cuarto es donde están las cosas de Jerenzo. Pero ese cuarto no se usa para dormir ni para nada. Eso nada más tiene su ropa ahí porque el clóset es muy chiquito. Ustedes deben ver que las habitaciones de aquí son muy pequeñas. Y por eso dividimos, por eso tenemos la ropa en diferente habitación. Pero como todavía esa habitación nadie la ocupe, está vacío. Voy a poner esa caja ahí. Y la otra también porque tengo muchas cosas que he comprado. Que todavía no he puesto en la caja. Porque hay una que está llena ya. Y la caja, hay otra caja vacía porque yo voy a preparar dos cajas. Y tengo cosas para empezar a echar. Me voy a aprovechar y voy a echar todos esos colores ahí también. Y nada. Y voy a aprovechar, voy a poner esa caja en ese cuarto, en una esquinita. Ya que ahí no hay cama y es más amplia para yo poder tener mi cuarto bonito. Y quitar la sábana de mi cama, lavarla y poner otra. Aunque yo no duermo ahí, pero me gusta tener mi cuarto limpio. Y quitar la cortina. Voy a limpiar la posición. Primero la sala, luego mi habitación. Luego la cocina. Que también quiero cambiar y organizar bien la cocina. Porque hay un desastre en esa cocina. Aparentemente está organizada, pero las gavetas tienen un regrazo. Que hay cosas que yo no uso, que voy a sacar todo para afuera porque uno no puede guardar disparate. Hay que botar para que lleguen cosas nuevas. Y luego, que yo termine de eso, en el cuarto del medio, como yo le digo, donde están las cosas de Renzo. También quiero ponerle cortina. Y ese cuarto yo lo mantengo recogido y todo. Y yo siempre voy mirando que es lo que está mal puesto. O sea que Renzo viene a trabajar cansado. Y él pone las cosas así y yo me pongo y los recojo. Para tener todo organizado. Porque yo últimamente en la etapa de embarazo que estoy. Miren que me puse esa portalita. Me sofoco mucho porque ya tengo un barrigón. Como pueden ver, ya estoy bien llenita ya. Me sofoco más. Y yo cuando estoy limpiando, si me siento sofocada. Yo lo que hago es que limpio una parte. Me acuesto un ratito. Cuando se me va el sofoque, vuelvo otra vez. Así, me paso yo. Limpieza que yo hago rapidísimo. Yo duro hasta dos y tres horas. Porque yo no me complico. Y nada, mi sabrita me seguir en esto. Y dejar de darle tanta muerda. Ay, ya dejé el baúl como estaba, mis amores. Pero nada. Ahora me voy a poner a hacer otras cositas. A doblar la ropa que tengo. Bueno, no son ropa. La sábana que tengo. Allá en la habitación. Y nos vemos después. Le mando muchos besos. No olviden que la quiero muchísimo. No olviden darle like, comentar, compartir con sus amigos. Principalmente en Facebook. Para que esa familia siga creciendo. Y nos vemos en un próximo video. Bye.